Estamos hoy en Alcobendas con un grupo musical de carácter no solo local y nacional, sino internacional, consurbano. Estamos aquí con el cantante David Escu y Rubén Peque, que es el batería del grupo. Bueno, ha habido una petición por parte de unos cuantos seguidores de Caos Urbano aquí en Alcobendas. En 48 horas había unas 600 firmas ya para que toquéis aquí en vuestro municipio, en Alcobendas, que es vuestra localidad. ¿Qué tenéis que decir ante esta iniciativa? Porque es verdad que no hay tocado desde el año 1998. Es una iniciativa que se agradece por parte de los que la han llevado. Y una pregunta, ¿por qué no hemos tocado aquí nunca? Pues yo creo que por los equipos de gobierno que han habido, que no somos muy amigos de nuestras letras, que hablamos del fondo de luchas obreras, de las cosas que pasan en la calle, y por lo visto es un tema cabroso para ellos. ¿Tú qué opinas, Peque, sobre la iniciativa? ¿Qué cantidad de estos seguidores? Todo lo que parta del pueblo y para el pueblo me parece perfecto, solo un gesto muy agradecer y muy entendible que la gente de aquí del pueblo se pregunte que por qué si estamos tocando siempre en todos lados, ¿por qué no tocamos aquí en el pueblo? Es normal que haya gente que a estas alturas no lo entienda y que llegue un momento que digan, ¿por qué pasa esto? Y cuando han entendido el por qué pasa, le digan, pues vamos a hacer algo para intentar remediarlo. Es curioso que tocamos en todos los sitios de España, en todas las provincias, hemos tocado en todos los lados, en Europa, en América, y en nuestro pueblo todavía en el año 98 que tocamos para un acto de... Un acto solidario, ¿no? Sí, pues entonces no hemos vuelto a tocar en el pueblo. Parece ser que la contratación es que el Ayuntamiento se lo cede, la gestión de la música, ¿no?, y el espectáculo a una empresa, ¿no?, que ya tiene unos grupos, 20, 30 grupos comerciales, ¿no?, y a través del presupuesto que le dan, ¿no?, y por eso también es una de las... de los problemas que tenéis, porque vosotros tenéis, pues, os autogestionáis, por llamarlo así, las contrataciones en espectáculos que hagáis por el Estado español, ¿no?, y fuera del Estado español. Bien, ¿cómo creéis, a través del Consejo de Juventud, cómo podríais tocar salido, porque no estéis metidos en ese circuito, ¿no?, comercial, ¿no? A ver, nosotros tenemos nuestra agencia también de contratación y demás, pero esto es una cuestión de interés, ¿sabes?, o sea, realmente si un Ayuntamiento nos quiere contratar, nos puede contratar de la manera que sea, tienen todas las maneras que quieren para ponerse en contacto con nosotros. Igual que nos han contratado 200.000 Ayuntamientos de todo el Estado, el problema es interés y, evidentemente, aquí lo que siempre se echa de menos es una oferta para la juventud y lo que es increíble es que en ningún año escuchen lo que solicita el Consejo de la Juventud. Claro, porque pueden decir, y por última pregunta, que, bueno, tenéis una ideología de izquierda, es evidente, bueno, Bertino Borne, que ha tocado el pueblo al lado, tiene una ideología de derecha, aquí machista, ¿no?, y ha tocado, por ejemplo, y nadie le ha negado su libertad de expresión cultural, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Veis que por el tema de que es el grupo de izquierda o porque justamente el circuito comercial no está hecho para grupos como vosotros, sino para grupos de Operación Triunfo? Igual hay un fiscal de vos que no los quiere, por ejemplo. Bueno, está claro que es los de vos, no, pero ¿veis que los circuitos de festivales...? Bueno, de mi ciudad no estamos queriendo vos, que son muy amigos nuestros. Sí, pero a nivel así de fiestas, ¿veis que están hechas para circuitos comerciales como tu presente UFO y que un grupo vuestro no puede estar ahí? Totalmente. Es obvio, es obvio, además es que se ve, pero ya no solo lo que dice de Bertino Borne, o sea, todos los años es algo popular y una mofa anual cuando se publican los artistas, o sea, es que carecen completamente de una oferta juvenil y luego nosotros, y ya todo el mundo lo sabe, que se han pagado cachés infames... 40.000 euros a gustavante, creo recordar. ...o cosas de ese tipo, que tú lo ves y os saco ya como ciudadano, ¿sabes? Ya dices, ¿esto qué es? Y ya no solo que venga alguien aquí a soltar su mierda machista, como todos hemos visto, no sé, pero evidentemente a grupos como nosotros no nos quieren. Simplemente cuando hables ya de injusticias sociales, que les puedan meter un poco el dedo en la llaga, pues no nos van a querer. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos por hablar delante de nuestro canal de YouTube y esperemos que Caos Urbano puedan tocar en esta localidad, porque es su localidad, es donde han nacido, donde han crecido y donde sus canciones han nacido también con ellos dos. Así que vamos a por ese Caos Urbano en Alcobenda. Muchas gracias. Gracias al pueblo por la iniciativa. Gracias.